Vamos a hablar ahora de tecnología, como cada mañana de miércoles nos acompaña Gonza Fracki. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué nos traes? Vamos a traer un nuevo episodio, pero quizás sea uno de los últimos, de Elon Musk y Twitter. A ver. Puede llegar a alcanzar, pero este ya es uno de los pasos finales. ¿Qué sucedió? Hubo una vuelta atrás en esa postura de no comprar la red social. A ver, recapitulemos. Parece que van a ganar y mauricar. Va y viene, va y viene, pero hay un porqué. No es solo un capricho que si bien es un personaje un poco extravagante y puede tener algunas acciones un poco fuera del radar. En abril había enviado una oferta a Twitter que eran aproximadamente 44 mil millones de dólares, una cifra altísima, pero bueno, para este tipo de empresas es algo lógico, que eran 54 dólares aproximadamente cada acción. Hubo un pequeño traspié en la negociación porque uno de los puntos que destacaba Musk para comprar la plataforma era eliminar los bots, las cuentas fake, las cuentas falsas, esos famosos trolls, por así decirlo, que aparecen en diferentes redes sociales, pero Twitter es uno de los mayores caudales de ese tipo de cuentas. Bueno, el empresario argumentaba que Twitter no le estaba comunicando, no le estaba brindando la información exacta y correcta de ese tipo de cuentas y que con eso no iba a poder avanzar porque era uno de sus principales puntos y pensaba, él creía que en la negociación le estaban poniendo un palo sobre la rueda. Bueno, ¿qué desencadenaba esto? Un juicio que iniciaba el 17 de octubre. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros papeles que se firmaron para arrancar esta negociación, había un acuerdo en que ninguna de las dos partes podía dar un paso atrás, podía frenar la transacción. ¿Qué implicaba esto? Si bien es una suma quizás ínfima para los 44 mil millones, una multa de mil millones más en la negociación, ya sea para cualquiera de las partes. Hasta ayer parecía que no iba a haber vuelta atrás, que el empresario, que Elon Musk, no iba a continuar con la compra, pero esto ya más un trascendido. Parece ser que el camino de este juicio, de este caso, no iba para el mejor rumbo para Elon Musk y se ve que le recomendaron dar una vuelta atrás o volver a su rumbo inicial. ¿Por qué? Parecía que todo implicaba que iba a perder este juicio, que no solo lo obligaba a comprar Twitter, sino que también a pagar esa multa y otros intereses más. Entonces, ya obligado quizás a comprar, la mejor opción era directamente elevar una nueva oferta, volver al precio inicial y llevar a cabo esta transacción. ¿Qué es lo que puede derivar? En las últimas horas, a través de Twitter precisamente, el empresario estuvo no solo jugando un poco con esta nueva negociación, sino que también indicó que su cambio no solo apuntaba al tema de los bots y algunas otras actualizaciones que ya Twitter ha mostrado, sino que también el objetivo es crear una nueva red social. Él tiene un dominio que se llama x.com, que si uno ingresa a la página x.com literal, es bastante curioso porque solo aparece un fondo blanco con una X en la punta, en el vértice izquierdo. Es un dominio que él tiene comprado, pero no lo ha utilizado. Cuál es el objetivo que él ya comunicó oficialmente, después hay que ver si sucede, que quiere montar toda la estructura de Twitter en este dominio, en esta nueva red social, donde él argumenta que va a haber mayor libertad de expresión, que no existirán estas cuentas de spam publicitarias, que buscarán fomentar ciertas ideologías y demás mediante identidades falsas, y que x.com, que será su nueva red social basada en Twitter, encontrará un máximo, el nivel del 100% de libertad de expresión. Lo que sí es concreto es que la transacción va a avanzar. Puede haber quizás algún hilo fino que cambie, pero parece que ya no hay vuelta atrás y que esto va a suceder. Ya es un cambio importante porque es una persona con mucho poder, con mucho dinero, y es el hecho de que nuevamente una de las vías de comunicación más importantes del mundo actual y caudales de información actual queda en manos de una persona simplemente por una especie de capricho, por así decirlo, y porque tiene el dinero para poder acceder. Después el cambio que pueda tener la plataforma ya tendrá un progreso de varios años. Lo que sí es concreto es que Elon Musk va a comprar Twitter. Gracias Gonzalo, nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos.